Hola, soy Martín Fernández y hoy vengo a hablaros del libro Perfection of Character by Teruyuki Okazaki. Este libro es un principio de guía para las artes marciales y la vida de todos los días. Este libro fue escrito por el maestro Teruyuki Okazaki en el año 2007 y es una profunda reflexión sobre el Dojo Kun y el Sotoniyo Kun o 20 preceptos, ambos creados por el maestro Gichin Funakoshi. Como todos sabemos, desde que las artes marciales, en correcto todos los budos, adoptaron el sufijo de Do, o una de sus premisas y uno de sus valores más importantes a alcanzar es la perfección de nuestro carácter y eso incluye nuestra vida diaria, nuestro día a día. Por tanto, y como se expresa muy bien en este libro, el carácter no es solo hacer movimientos maravillosos, con una velocidad explosiva, con una gran potencia, no es solo un sistema de defensa personal, es un camino en la vida y una de sus máximas aspiraciones debe de ser avanzar en la perfección de nuestro carácter. Sí, la perfección de nuestro carácter para ser mejores seres humanos. Físicamente, este libro tiene unas medidas de 20 centímetros por 15. Tiene una protección del libro en papel satinado, con un bonito diseño, y luego unas portadas y contraportadas de cartón duro, de alta calidad, y un total de 164 páginas, en las que, como pueden ver, cada uno de los principios y del Dojo-kun van precedidos por un kanji o videograma del mismo. Y a continuación, voy a hacer un esbozo de lo que el maestro Okazaki quiere transmitirnos sobre sus reflexiones, sobre, en este caso, sobre el Dojo-kun. En el primer principio del Dojo-kun está buscar la perfección de la personalidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que siempre hay algún aspecto de nuestra forma de ser, de nuestro carácter, en el cual podemos mejorar. No solo debemos tratar de mejorar técnicamente, por supuesto que sí, pero una persona que, de examen a examen, solo se ocupe de trabajar la técnica y no haya una evolución personal en cuanto a la mejora de su carácter, del trato con los demás, de la forma de afrontar los problemas, etc., si no es así, no está siguiendo el camino correcto. Dicho de otra manera, no debemos practicar para mejorar técnicamente y aprobar los exámenes, sino de que debemos tratar de ser lo mejor técnicamente y espiritualmente en cada uno de los grados y que haya un cambio, que haya una superación entre ellos. En cuanto al segundo punto, ser fiel, ser leal, el maestro Okazaki lo desarrolla sobre todo en cuanto a la sinceridad, a la verdad. Debemos tratar de ser consecuentes y responsables de nuestras acciones porque conforme vamos haciendo este camino y vamos adquiriendo grados y vamos adquiriendo conocimientos, nos debemos dar cuenta de que somos un ejemplo para los que se están iniciando. Con lo cual, nuestros actos, nuestras ideas y nuestros pensamientos y nuestra forma de actuar deben estar alineados, debemos de ser sinceros, debemos de ser discretos, debemos de ser responsables, debemos de tratar de ayudar. En lugar de tratar de lucirnos ante los demás, lo correcto sería tratar de ayudar y dar a los demás aquello que el Karate Do o nuestros maestros nos han dado a nosotros. Esto es muy resumido lo que el maestro Okazaki habla sobre el aspecto de lealtad y fidelidad, que en muchos casos puede ser mal entendido. Sobre todo, respetemos el arte y respetemos a nosotros mismos con una práctica sincera. El siguiente punto, el tres, nos habla sobre el esfuerzo. El esfuerzo debe de ser en cada momento que vestimos nuestro Gui, nuestro Karate Gui, en nuestro caso, si somos Karateques o el uniforme que sea, y no sólo cuando lo vestimos, sino en nuestra vida diaria, en nuestros actos cotidianos, en nuestro trabajo, con nuestra familia, debemos de hacer valer y de mostrar que las cosas se consiguen cuando hay un objetivo y cuando hay una dedicación acorde al objetivo que queremos conseguir. Si la práctica diaria, si no es diaria la práctica semanal, pero la práctica correcta, no se pueden alcanzar los objetivos. Y luego la práctica no quiere decir solamente ir al dojo, La práctica quiere decir entregarse en cuerpo y alma, y el tiempo que estamos practicando, hacerlo con la máxima concentración, con la máxima atención y con la máxima sinceridad. Porque si no es así, sólo estamos ejercitando en el plano físico. Y el Budo no es solamente el plano físico, es Singitai, Espíritu o mente, técnica y cuerpo, los aspectos físicos. A veces, y en determinadas épocas, se necesita fomentar o preparar más en el plano físico, porque hay puntos a reforzar. A veces es la técnica, a veces es los aspectos mentales y tener claro qué objetivos se persiguen. Pero siempre debe de ser todo en conjunto, aunque haya mayor preponderancia, como he comentado, en determinadas épocas, de uno u otros aspectos, siempre se debe de trabajar en conjunto. Cuando sólo se da prioridad a uno de los aspectos, nuestro arte está flojo, nuestro arte no está equilibrado. En definitiva, el esfuerzo implica sacrificio, pero no hay sacrificio que sea tal si lo que haces te apasiona y te gusta y tienes la motivación correcta y adecuada. Muy importante que en este esfuerzo sea adecuado a cada una de las etapas de nuestra vida. Porque a veces nos empeñamos en querer trabajar con 40, 50, 60 o 70 años de la misma manera que se trabajaba con 20 o 30 y eso no es posible. Pero sí se puede trabajar con la misma intensidad, atención y concentración, pero priorizando nuestra salud para que podamos trabajar durante toda nuestra vida y hacer una práctica saludable y una práctica que a su vez nos satisfaga y nos permita seguir avanzando, seguir progresando y no dañar nuestro cuerpo. En muchas ocasiones hay personas que les sobrevienen lesiones por una práctica inadecuada, precisamente por lo que acabo de comentar, por querer hacer cosas que no deben hacer y el carácter es tan amplio, es tan vasto, que siempre podemos seleccionar y trabajar aquellos aspectos que nos pueden beneficiar y lo que no podamos hacer, suplir o lo podemos complementar con una práctica correcta de aquellas técnicas, de aquellos movimientos y de aquellos aspectos que sí que son posibles hacerlos o adaptarlos. En el siguiente apartado, punto 4, habla del respeto a los demás. Es algo fundamental. El respeto a los demás empieza por el respeto a uno mismo. Si no nos respetamos a nosotros mismos, nunca podremos respetar a los demás. ¿Y cómo nos respetamos a nosotros mismos y a los demás? Siendo humilde, siendo sincero, tratando de ayudar. Cuando uno llega realmente a ser humilde, es capaz de reconocer sus errores, de dar margen al beneficio de la duda, es capaz de saber sus puntos fuertes, pero sobre todo sus puntos débiles, a mejorar, y no solo en la técnica, sino también en su carácter y en su forma de afrontar la práctica de nuestro arte. Es una pena cuando karatekas con un excelente nivel técnico todavía están nada más que viendo en qué aspectos pueden criticar a otras personas en lugar de tratar de ayudarlos y predicar con su ejemplo. O bien están con los chismes, con los comentarios fuera de lugar, sobre todo cuando no están en clase, en los vestuarios, en la calle, los demás. El respeto a los demás empieza por respetarse a uno mismo. Y siempre que se va a hablar de una persona hay que pensar muy bien si eso es así, si beneficia a alguien hablar de esa manera o realmente es un acto de celos o de envidia o es algo que nos atañe en lo personal y por eso lo queremos difundir. En definitiva, el respeto a los demás empieza por respeto a nosotros mismos y el respeto va asociado indisolublemente con la humildad, pero la humildad sincera, no la humildad impostada. Y eso se nota a la legua cuando es una humildad sincera porque esa humildad debe de ir acorde a los actos y a su comportamiento y a su práctica. Como decía el maestro Funakoshi en su libro Karateodomi Camino, cuanto más grado se tiene, más humilde se debe de ser porque el grado, al fin y al cabo, es una responsabilidad muy grande. No es lo mismo una falta de etiqueta, una falta de compromiso, una falta de humildad, una falta de compañerismo de alguien que se está iniciando, que de una persona que es yudansa, es decir, que ya ha pasado el cinturón negro y tiene grados por encima del dan y eso denota una falta realmente de compromiso con el arte y una falta de estar preparado para el grado que uno ostenta. El último y quinto punto de nuestro Dojo Kun nos habla de abstenerse de los comportamientos violentos. Igualmente, este tipo de autocontrol de la violencia está relacionado con la humildad y con la sinceridad. Cuando somos capaces de ser conscientes del potencial que se va alcanzando con la práctica, debemos de ser igualmente conscientes que este potencial debe de ser usado de la forma correcta y no de forma abusiva. Esto implica no solamente a la gente digamos de fuera de nuestro entorno o de la calle ante una posible agresión física o verbal sino también en la práctica con nuestros compañeros. Por desgracia, es común y yo me recuerdo en mis inicios cuando los grados altos algunos de ellos abusaban y trataban de forma injusta a los que empezaban no controlando sus golpes o sus defensas y en actitud verbal en el trato digamos como esa soberbia o esa prepotencia de hacer notar que ellos tenían más grado y como tenían más grado podían golpear más fuerte cuando debe de ser todo lo contrario. O sea, un karateka debe demostrar su nivel sabiendo controlar a su oponente sin usar la fuerza o mejor dicho una fuerza excesiva. Siempre debe de haber un acuerdo entre practicantes incluso entre practicantes con un nivel alto y con un nivel igualado debe haber unos límites porque si no nuestra práctica nos podría llevar a unos daños físicos irreparables. O sea, se debe de tratar de trabajar con sinceridad con la máxima realidad posible pero con el máximo y mejor autocontrol para preservar la salud con los que trabajamos y nuestra propia salud. Ese es el camino de lo contrario pues el arte marcial simplemente se convertiría en una lucha callejera y ser el más fuerte no implica ser el que tiene que demostrar siempre que está por encima sino que sabe ante una acción hacer la acción justa y hablar de justicia es hablar de Toyo Kun y hablar de los 20 preceptos del maestro Funakoshi. En estos comentarios que he ido haciendo por supuesto que como he dicho están implícitos las reflexiones del maestro Ukazaki pero humildemente me he extendido un poco y también hay algunas reflexiones espero que os haya gustado y trataré de hacer otro vídeo o mejor dicho haré otro vídeo con los 20 preceptos del maestro Funakoshi porque no quiero extenderme más y para hacerlo de la forma que se merece creo que merece otro vídeo y lo haré basándome en los 20 preceptos del maestro Funakoshi en las reflexiones del maestro Ukazaki y en lo que humildemente yo pueda aportar a lo mismo si os ha gustado pues como siempre os lo digo darle un like y si dejáis vuestra opinión en forma de comentarios pues todo ello ayudará que estos vídeos y todos los vídeos que hay en mi canal de YouTube pues puedan contribuir a ayudar a las personas y a pagar mi deuda de Giri que tengo hacia el Karate 2 y hacia mi maestro el Sensei Taiji Kase por todo lo que el arte y él me ha aportado en mi práctica y en mi día a día y ya con esto me despido simplemente diciendo que continuéis con vuestra práctica que perseveréis que sobre todo a partir del cinturón negro necesitáis una práctica personal y una reflexión personal por supuesto que hay que asistir al dojo con vuestros Senseis asistir a cursos pero también tenéis que tener vuestro espacio personal para saber en qué aspectos debéis cultivar y debéis mejorar y siempre que lo digo no solo hablo de lo físico o lo técnico sino también de lo mental y espiritual nos vemos o en el dojo o en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!